Arrancamos Kiar hablando del pedido que hace esta mujer. Sí, exactamente, un testimonio bastante difícil, uno más, ¿verdad?, de este caso, de un nuevo intento de feminicidio. Ella habla del tema y vamos a escuchar. Años y nueve meses, vamos a cumplir diez años ya dentro de poco, o sea, y vamos a cumplir. ¿Cuáles son los momentos más fuertes que te tocó vivir? Y según lo que dicen es cuando uno está embarazada y el posparto. Cuando estuve embarazada nunca me iba a olvidar que me dijo, nunca va a salir nada de tu barriga, va a crecer un tumor. Nunca me llegó tan fuerte lo que me dijo, porque yo ya estaba como congelada con todos los maltratos que yo recibía de él. Entonces, cuando él me dijo eso, yo empecé a temblar y a llorar. Embarazada de seis meses, le pedí ayuda a mi hermano. Nadie no se quiere meter en mi familia porque es bastante violento y se va a sus casas a molestarle. Inclusive a mi abuela de 83 años, un vecino tuvo que salir para ayudarle a mi abuela porque escuchaba los gritos de parte de él. Entonces, creo que esos fueron los más fuertes cuando me dijo que iba a salir un tumor de mi barriga. Y cuando estuve súper grave, seis meses después de tenerla a mi hija, tuve una pancreatitis. Y le dijo al cirujano, yo no dormí todavía. Le importaba más si él durmió o no durmió. Y el cirujano le dijo, por favor, ella no puede retirarse del hospital porque se va a morir si se retira. Me llegó a pegar, en casi diez años me llegó a pegar nueve veces. Todos estos hechos fueron denunciados en Brasil y en Paraguay. Lo que pasa es que nunca nadie hizo nada. Solo ahora, gracias a Dios, después de un año ingresó un nuevo fiscal en Iguazú. Y él realmente está batallando hasta ahora por mi caso. Solamente que los abogados de mi agresor están haciendo chicanas, chicanas. Y nunca corre mi caso, está parado mi caso ahora mismo en el Alto Parana. No estoy tranquila porque en la noche me vienen a tocar el timbre. Él amenazaba de muerte. Él decía que si yo o mi hija no estábamos con él, que yo tenía que probar que él... O sea, me decía de vuelta, tu mamá va a ser quien tiene que probar en realidad a mi hijo. De que fui yo quien les hizo algo a ustedes. Entonces, no, no me siento segura. ¿Amenazas, por ejemplo, estás recibiendo? ¿Amenazas de muerte? De que le iba a matar a mi hija, de que él me iba a matar a mí. Y al final que le iba a matar a mi mamá porque es la única que nos ayuda. Entonces, él le tiene tipo un rencor a mi mamá, ya que es la única que nos recibe. ¿La familia te está apoyando en todo esto ahora? Ahora mismo nadie no se quiere meter porque saben lo violento que es. Yo no estoy segura. Yo no puedo salir a la calle. Yo estoy súper insegura con mi hija. Tengo miedo de que él agarre y le secuestre a mi hija y se vaya hacia el Brasil. O que en el peor de los casos que nos mande matar o nos mate él mismo. ¿Qué pasa a mi hija? ¿Y hace rato? Yo le estaba gritando. ¿Eso crees que es grave? Pasa, p***a. ¿Sí? ¿Después? Somos una p***a muy madre que estuvo en mi casa para crear pruebas. Después de que te vas a chupar c***a un c***o, que te vas a c***a un c***o, ¿eh? Sí. ¿Crees que no tengo pruebas? Dale. Sí. Para eso está aquí, p***a. Sí, dale. ¿Entendiste? Sí. Sala de mi casa. Sí. Está delante de su mamá. ¿Vos estás hablando todo el tiempo de eso? ¿Vos te pensás que no grabé lo que hoy le estabas gritando a la mañana desde temprano? ¿Para eso tuviste hijo, Blana? Sí. ¿Para hacerme la vida imposible y para tener derecho para cagarme la vida? Te voy a matar, p***a. A voy a tomar el día a matar. Bueno, ahí está el testimonio entonces de esta mujer que teme por su vida y la de su familia también y denuncia exigiendo seguridad.